Iba montado en su cuaco, lo acompañaba a su perro Se empinaba la botella y recomendaba que en su encierro Informaron que en su casa, casi a diario había un entierro Nomás pensaba y pensaba y no se explicaba el asunto Otro trago se aventaba y regresaba al mismo punto Como es que había tanto entierro, si no había ningún difunto Apurando su caballo con las escuelas de hierro Iba llegando al corral, estaba bajando el cerro No pudo reñar la vaca Porque se mamó el de cerro Casi llegando a su rancho, Bacario tomó un atajo Abrió la puerta de atrás, se puso verde el carajo Su compadre estaba arriba Su mujer estaba abajo Con el cuchillo en la mano, sentía que le enviara sangre Le cortó los dos al gato y al perro le quitó el hambre Y le dijo a su mujer Es todo tuyo el compadre Maldiciendo a su mujer, Bacario se fue pa'l cerro Maldiciendo a su mujer, Bacario se fue pa'l cerro Aquel que le puso el cuerno, su mujer de los amigos El mejor siempre es el perro ¡Gracias por ver!